Todos producimos residuos sólidos que se pueden reutilizar y convertir en abono para alimentar la tierra en la que crecen nuestras plantas. Eso se llama producir humus. Este producto tiene suficiente cantidad de nitrógeno para reemplazar a un abono inorgánico. Para obtener el humus necesitan unas 10 lombrices californianas, ellas se comerán los productos orgánicos. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar el material de casa, no carne, no residuos cárnicos, no residuos cítricos. El resto puede entrar, cáscaras de manzana, de frutas, legumbres, restos también de semillas que se pueden utilizar. Todo eso se puede colocar en... y lo único que hay que hacer es disponerlo en un lugar, de preferencia a campo abierto, en la sombra. Y con respecto al tiempo, sobre todo en verano, el agua se evapora. Recuerde que las lombrices necesitan un medio húmedo para sobrevivir. Entonces, de cuando en cuando hay que estar dispersando agua. Todos los días se puede ir agregando residuos. Igual ponga atención, porque si ve que las lombrices están en la parte superior, podría ser que el pH esté bajo. Eso se soluciona con restos de huevos. La cáscara de huevo se chanca, se muele y se agrega. La cáscara de huevo es un buen regulador del pH. Por eso es que normalmente cuando uno agrega todos los residuos de cocina, también le agrega la cáscara de huevo. ¿Para qué? Con un buffer para mantener el pH adecuado, para que no se estrese, en este caso, las lombrices. Existen dos maneras de aprovechar los productos orgánicos para el desarrollo de las plantas. El compostaje y el humus. A diferencia del humus, la composta no es un abono. Es un mejorador de suelos para los que quieran sembrar algún producto. No necesita de lombrices y la recomendación es que su producción sea en grandes cantidades, usadas por municipios y gobiernos locales, por ejemplo, para hacer brotar en zonas desérticas.